Buenos días, nomadistas todos. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Notaréis que me falta un poquito el aire, pero he parado ahora un poquito de trotar. Primero que hay que hacer por las mañanas, si te lo puedes permitir, es salir a correr, salir a dar un paseíto, aunque sea caminar. Nada, hoy os vamos a explicar, bueno, te voy a explicar la curiosa para mí historia y además súper interesante sobre los taxis. Y nada, nos vamos a remontar ya de primeras al año 2004, que es donde empieza, o sea, hace 17 años tranquilamente. Y como ya en esos inicios empecé como primera página web, con mi primer posicionamiento online y a entender cositas. Todo empezaba, esto es como un cuentecito, porque como tengo que hablar del pasado, estaba trabajando de conductor en MRV, repartiendo paquetes, haciendo servicio urgente y también en esa misma empresa hacía de comercial, hacía de atención al público, estaba en la oficina, estaba en la calle, iba variando. De hecho, a mí me gustaba más estar en la calle, la verdad. Me lo pasaba mucho mejor y encima conducía, que siempre me ha encantado y a fecha de hoy sigo igual de enganchado a conducir. La cuestión es que a partir de ahí, estando de ruta, que me apetecía probar más cosas, como siempre. Y me apetecía probar el mundo de los camiones, me apetecía probar el mundo de los taxis, todo lo que tuviera relación con ser chofer. Las limusinas, bueno, todo, ¿no? Hoy lo he ido probando todo, si queréis ya os iré contando, pero nos vamos a centrar nada más que en los taxis. A partir de ahí, yo como buen curioso que soy, me saqué mi carnet, el C, el rígido de camión, que en esa época ya te incluía el BTP, el transporte de personas, que te servía para ambulancias, para taxis, para llevar personas. Estuve trabajando un tiempecito con un camión por probar, pero enseguida me quise comprar una licencia de taxi. Vía en Barcelona, ciudad, las licencias en esa época estaban en 60.000 euros. De hecho, a mí no me gustaba mucho. Yo no quería trabajar en una ciudad, quería trabajar en un pueblo más tranquilo, que los clientes me llamaran a mi teléfono, con una agenda, concertar las faenas, los trabajos y de otro rollo, ¿no? No subir a desconocidos en todo momento y tal. Me compré, bueno, encontré una licencia en un pueblecito muy pequeño, pero muy chulo, que se llama Bayromanas, cerquita del circuito de Montmeló, para allí que me fui. Le compré el mismo vehículo que el señor ya estaba utilizando, un Peugeot 807, si no me equivoco. Entonces era muy guapo ese vehículo, era de los primeros monovolúmenes así, cargadísimos de extras, con siete plazas tenía el vehículo y además era cómodo, era guapo, gastaba poco. La verdad que me encantó, a mí me encantó, era una pasada de coche. Ahí me estafaron. Ahí me fue mi primera lección, como digo yo, porque así es como se va aprendiendo. De hecho, la frase que me dijo él mismo que me estafó, una vez me había estafado, niño, te queda mucho por aprender, el día de mañana me agradecerás, o algo así. Y si te digo la verdad, tienes razón. Hoy en día valoro mucho aquella estafa porque me hizo espabilarme muchísimo. El hombre me vendió el taxi con unas condiciones, todo el rato me hablaba de los clientes que él ya tenía, que si aquí hay una hípica, que si aquí tengo la señora tal, que le voy a buscar los niños, que si aquí tienes que venir cada día sí, día no, porque te van a llamar estas señoras que vienen a esta empresa, tienes que ir a la estación de tren, bueno, todas estas cositas, ¿no? Una vez me puse yo, pedí un préstamo, no me lo daban, me tuvo que avalar mi padre, que en paz descanse, y entonces sí me lo dieron. Me lancé y ahí arrancó el negocio. Por las dos, tres primeras semanas sí que iban llamando algún que otro servicio, pero es que me lo pasaba él mismo, no me quería dar el teléfono, yo todo lo que entre para ti te lo voy pasando. Ahí ya me había liado, no habíamos hablado del tema del teléfono, sí lo habíamos hablado, pero no había quedado por escrito. Él me había dicho que se vendía la licencia porque se jubilaba, pues no, no. Bueno, fue venderme a mí el taxi y el hombre lo que hizo fue comprarse otra licencia de otro pueblo que estaba a unos 40 kilómetros del mío, que está en La Garriga. Entonces fue trabajando todos los clientes que él tenía con mi licencia, de la licencia que me había vendido, más los nuevos que él fuese consiguiendo de su nueva licencia. Obviamente enseguida me di cuenta que estaba él yendo a cargar en el pueblo, a los sitios que estaba él haciendo esos trabajos. Me empecé a encarar con él un par de veces y nada, en cuanto le dije dos palabras, él ya estaba preparado para automáticamente denunciarme por amenazas, por cosas así, ¿no? Y pues sí, hubo un juicio rápido, yo sin abogado, sin nada, lo único que dije es que era todo mentira. No había testigos, no había pruebas y era la verdad. Yo estaba exagerando mucho, sí quedó la cosa, no se pudo demostrar nada, pero ahí aprendí la lección. Entonces cuando se enfrió un poquito la cosa, me pilló un día por banda y me dijo esto te va a servir para aprender, chaval. En su momento yo le tenía mucho odio, ganas de quemarle la casa, ganas de quemarle su otro taxi que se había comprado el mismo coche que me había vendido a mí, pero nuevo. A partir de ahí me tuve que espabilar, que de las necesidades cuando salen las mejores cosas siempre. Y creé pues una página web, solicité al ayuntamiento una ampliación de la licencia a nueve plazas y a partir de ahí pues ya empecé a enfocar el negocio de otra manera, a buscar clientes de una forma mucha más seria, patearme todo lo que veía yo con mis flyers, a hacer ofertas a medida de lo que iba viendo. Busqué todo un grupito de niños que yo les iba a buscar por sus casas, a la ruta y los llevaba a todos. La verdad que fue una época esa muy chula, muy chula, porque los críos son muy divertidos, mejor que los mayores. Poco después, cuando yo ya estaba arrancando el negocio, pues bueno, hubo una desgracia familiar y perdí a mi padre y bueno, dejé el negocio, lo vendí, lo vendí rápido todo y hasta que saltándome todo lo que ha habido en medio, que además os voy a decir ahora aquí un parón, aguantar hasta el final del vídeo, porque voy a contar un secreto que creo que a muchos, con que sea alguno me sobra, a alguno le va a venir muy bien. Quedaros hasta el final, va. A partir de ahí, segunda licencia. Scampines es un pueblo que está debajo de una montaña muy famosa aquí en Cataluña, que se llama el Mont Sein, es turística la zona. Ahí me compré la licencia, pura visión de hacer una inversión a corto plazo. Me costó entre 8 y 10.000 euros, era una licencia acabada de salir del ayuntamiento. Compré un vehículo. Cuando compras para un taxi, no pagas IVA, no pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, las marcas tienen unos descuentos a veces de un 30 o un 40%, vale la pena comprar un vehículo nuevo y dentro del mundo de los taxis puedes ir cambiando de coche y no te supone un gran problema. En ese momento fue un Renault Laguna, Bosé Edition, el más bonito que había, muy cómodo, muy amplio atrás para llevar maletas. Lo mismo, empecé con él, empecé a buscarme mis clientes, mis asistencias en carretera, me empecé a crear una página web, empecé a hacerlo todo. Entonces solicité la ampliación de la licencia a 9 plazas otra vez, que me compré. Fue en la misma furgoneta, pero en Renault, con la ventaja de que yo ya tenía esa visión de que esta me la había comprado camper. Sacrifiqué dos plazas, si no recuerdo mal, en vez de 9 plazas era 7, pero por contra se hacía cama, llevaba nevera, llevaba un mueble de quita y pon que era la cocina. Podía transformar el taxi súper elegante, con asientos individuales, climatización para cada asiento, lo podía sustituir por runa camper. Cuando llegaba el momento que no quería trabajar y me iba yo por ahí con ella, escapadas, rallies... Creo que ahí también estuvo muy bien. En cuestión de no mucho tiempo, un año, un año y medio, la vendí, la licencia, por bastante más de lo que yo había pagado, pero con faena. Yo la compré con 0€ de facturación mensual y la vendí más o menos con una facturación de 3 a 4.000€ mensuales. En un año y algo la vendí, más o menos, no recuerdo si fue por 25, 30 o 30 y algo mil euros. Toda la época taxi, a mí me ha servido también para conocer un montón de gente interesante. Acababas conociendo personas que te contaban sus secretos más íntimos y era una parte bonita, que me gustaba mucho de la faena. A mí hacías un poco de psicólogo. Llevabas a gente que a veces te interesaba mucho. Yo llegué a llevar a Javier Cárdenas, al palomino, cuando yo le tenía que llevar, el precio se lo dejaba a la mitad porque no podía pagar. O eso decía él. Salía por la televisión, pero luego, curiosamente, no tenía un duro. Y además, de verdad que lo parecía, que no tenía un duro, por dónde vivía y tal. Pero bueno, supongo que no es tan fácil como lo pintan también el mundo de los artistas. Luego los clientes que más me gustaron a mí, yo tenía los hermanos Espargaró. Para mí me hacía mucha ilusión, siempre he sido muy fan, como sabéis, del motor. Tuve la suerte de que me contactó el que llevaba la telemetría o el encargado del grupo SQR y el chico, el que lo llevaba todo, vivía en el mismo pueblo que yo tenía el taxi. Entonces yo le iba a buscar a él y luego los dos nos íbamos a buscar a los dos hermanos Espargaró. Y nada, y de ahí al aeropuerto los llevaba pues porque ellos estaban en esa época en Moto3 y no eran famosos ni nadie. Mis amigos no los conocían, no solamente los que son muy frikis de moto. Pero fíjate lo que son ahora, los dos y lo cracks que son. Yo recuerdo incluso que me incitaban a pisarle al taxi y que pasábamos por la ronda de Dal y yo le daba un poquito de caña y veía que ellos disfrutaban y que me gustaba la velocidad y fíjate si les gusta que son pilotazos de la hostia. A Felipe Puig en esa época era el conseller de la Generalitat. Me sentía un tío importante cuando o le llevaba a él o me mandaba a buscar cosas a su casa. Así que fue una época muy curiosa en la que aprendí muchas cosas de diferentes sectores y eso también me fui abriendo la mente para decir yo podría esto y yo podría lo otro y no tener límite. El ser curioso y a la vez tener valentía de probar te asegurará muchos fracasos pero también te va a asegurar muchas alegrías y muchas satisfacciones. Entonces el resumen de cómo ha sido la experiencia con los taxis y cómo en los dos casos sin tener ni idea yo me obsequé en posicionar las dos páginas web que he tenido y así lo hice y lo conseguí. Bueno, yo veía directorios en los que estaban siempre los primeros en Google, ¿vale? Como sería ahora mil anuncios y entonces empecé a publicar anuncios por ahí. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que hacía. Solo sabía que eso repercutía, que pasaban cosas. Yo en cualquier me metía en foros, en forocoches, aquí en todas partes me metía y en todos dejaba una frase así con estilo e invitaba a mi web o lo que fuera. Y de ahí me fueron saliendo muchísimos servicios curiosísimos, un montón de anécdotas súper curiosas. Así que ahora os voy a contar un secretito, un truco para el que quiera buscarse también un trabajo sin invertir dinero. Si quieres una licencia de taxi, pues yo lo que te propongo es que hagas una búsqueda, calcula que normalmente en cada población debería haber una licencia de taxi no sé si es cada 3.000 o cada 5.000 habitantes. Si tú puedes buscar en poblaciones que ya conoces y ver si hay taxi. Si ves que esa población tiene 6.000 habitantes o 5.000 o 7.000 y todavía no tiene taxi, pues lo único que tienes que hacer es escribir allí en el ayuntamiento una instancia y que cuándo va a salir el concurso. Como exigir que salga un concurso público para esa licencia. Efectivamente la licencia acaba saliendo igual es en 6 meses, igual es en 3, igual es en un año, pero acaba saliendo y acaba habiendo un concurso público en el que tú te presentas, presentas tu proyecto y si lo ganas pues es tuyo y si no tienes competencia como suele ser pues es tuya la licencia. A partir de ahí te espabilas, buscas clientes y ya tienes el negocio montado. Incluso si dices ostras, es que mi pueblo ya tiene taxi. Bueno, puedes buscar en Google filtrar por poblaciones de menos de 10.000 habitantes y más de 3.000, por ejemplo. Y en base a eso empiezas a mirar a ver si tienen taxi. Todas las que no tienen taxi pues les mandas el mismo mail si quieres. Así que nada chicos, ahí lo dejo. Habrá sido todo el vídeo como sin aire pero es que he corrido un rato, estoy cansado. No sé si lo sabéis que fumo, tengo que dejar, sí o sí y eso lo estoy notando. Por eso he empezado también a darle caña al deporte porque tengo que empezar a limpiar. Espero que os haya gustado. Tenía pensado hacerlo en casa sentado con un guión al final e improvisado. No tengo muy claro si quiero que se editen los vídeos o no. O sea que a ver si me dejáis comentarios también. A ver si los preferís al natural tal cual o preferís que tengan su musiquita, sus cortes, sus rollitos para como hacen la mayoría de la gente. A mí si te digo la verdad me gusta más al natural los vídeos. Pero bueno, espero vuestros comentarios y que me digáis también de qué os haría ilusión que comente. Podemos hablar también de trading, podemos hablar de póker, podemos hablar de todo tipo de negocios digitales, de todo tipo es de todo tipo porque voy a empezar a entrevistar una cantidad de nómadas digitales que no os lo vais a creer. O sea, os voy a abrir la mente de tal manera que vais a conocer una cantidad de oficios de nómada digital y además reales que lo están haciendo personas como tú y como yo. Así que espero que te suscribas, que le des me gusta, que me dejes un comentario que de momento tengo muy poquitos comentarios y los poquitos que tengo soy súper agradecido con ellos. Así que... ¡Chao!